Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gravity Games, yo soy Voxhack y hoy os traigo un pequeño análisis de la beta de Hitman que ha estado gratis durante este fin de semana para PS4. Lo primero que vamos a mantener la beta es una pequeña cinemática de la gente 47 pues bajando de un helicóptero 20 años atrás. La verdad es que los gráficos son espectaculares, a mí me han encantado personalmente, el detalle de los copos de nieve, la nieve en la montaña, de verdad que me ha gustado bastante. Después de la cinemática nos presenta lo que sería la misión, que es como un tutorial, en el que transcurre en un crucero y tendremos que matar a ese hombre que estamos viendo en pantalla. Habrá que hacerlo de la forma más sigilosa posible, sin que nadie sospeche a nosotros y una vez hecho el asesinato, pues salir del crucero de la misma manera. Es como viene siendo habitual en la anterior entrega de Hitman, no hay nada nuevo en eso. Para entrar en el crucero primero tenemos que infiltrarnos de trabajador del puerto y una vez que nos hemos disfrazado, pues habrá que esconderlo. En mi caso pues yo lo escondo en el servicio porque era la puerta que estaba al lado. Una vez también nos podremos disfrazar de policía y coger su arma. Y también de cocinero para que un arma dentro del crucero sospeche a nosotros y podemos realizar la tarea del camarero para poder investigar a nuestra víctima y observarla para ver los movimientos que hace y hacia dónde va. La arma que encontraremos con el hilo de fibra para buscar a los enemigos, la moneda para distraerlos, el pincho para matar sigilosamente y una pistola con silenciador para matar también sigilosamente a los enemigos y un explosivo de control remoto. Una vez que ya nos hemos infiltrado y hemos localizado a nuestra víctima, pues lo que habrá que hacerlo es matarla. Podremos matarla como queramos, con el hilo de fibra, con el pincho. Yo en mi caso, como no había nadie en los alrededores, nada más que estaban ellos dos ahí metidos, pues entonces yo he utilizado la pistola con silenciador, porque con un tiro en la cabeza pues lo mataba y me parecía lo más fácil. Ahí veis como mato al primero, que es el objetivo y después al otro. Una vez que lo hayamos matado, lo único que hacer es salir del banco sin que nadie sospeche nosotros. Y nos tenemos que irnos hasta el coche para que acabe la misión. Una vez que la misión ha acabado, pues nos vamos al menú y vemos como podemos repetir esa misma misión, pero haciendo diferentes desafíos. Es decir, matarnos de diferentes maneras, no como yo lo he hecho, que lo mío ha sido por infiltración, sino hay muchísimas maneras. Esto la verdad que ha estado muy bien, porque así el juego no se hace demasiado monótono a la hora de jugarlo. También podremos coger armas y lanzarlas para aturdir a los enemigos, como aquí en este caso, que lanzo para aturdir a ese. No lo matamos, lo aturdimos. Y también cogemos el extintor. Y ya se jugando nuestro inventario. Podríamos esconder a nuestras víctimas en congeladores. Hasta aquí el pequeño análisis sobre esta beta. La verdad que a mí personalmente me ha gustado. Y si habéis jugado la anterior entrega, pues entonces este juego os va a encantar. Recordad que el juego sale el día 11 de marzo en España. Y si os viene gustando Hitman, pues os recomendamos que os compréis el juego. Aquí desde Gravity Game os lo recomendamos. Bueno, pues espero que os haya gustado estos pequeños análisis. Like, comentad, compartidlo con vuestros amigos. Y hasta la próxima.